Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Nina Twitches para los que no me conocen Y sí, hoy estamos en Descubriendo Talentos, por acá te va a estar apareciendo el mail donde vos me vas a tener que mandar tu talento Y yo les voy a estar reaccionando, en esta ocasión nos encontramos con Teo con su tema Quiero Escapar Comencemos con este video porque me muero de la curiosidad Me encuentro solo en un lugar donde no hay más que oscuridad Tantas noches frías en soledad, donde no puedo escapar Trato de ver si hay alguien más, pero una voz me empieza a hablar Diciendo que no hay marcha atrás y que nadie me puede salvar Solo quiero vivir el hoy, ignorar la voz de mi interior Terminar con todo este dolor, quiero ser feliz, quiero ser yo Quiero volver el tiempo atrás, cuando todo era felicidad Cuando no había oscuridad, ni siquiera había soledad Wow, demasiado, cuántos quisiéramos volver el tiempo atrás, esos momentos en los cuales éramos felices Por eso es importante disfrutar de ese momento del que estás viviendo como si fuera el último Que por algo pasan las cosas y eso te hace crecer también No man, es brutal Es que los temas de él son brutales Quiero escapar de este lugar, quiero ser libre y despertar Quiero escapar, quiero despertar Me cerré solo en mi habitación Intentando encontrar la solución Y ahí fue cuando dije, está la salvación Tome una soga y dije adiós Salte al vacío y pedí perdón No fue culpa mía, no fue mi intención Yo no fui, fue la voz de mi interior Ella fue la que me provocó Quiero escapar de este lugar, quiero ser libre y despertar Quiero escapar, quiero despertar Quiero escapar de este lugar, quiero ser libre y despertar Quiero escapar, quiero escapar Quiero escapar, quiero despertar Quiero, quiero, quiero escapar Quiero, quiero, quiero despertar Quiero escapar, quiero despertar Quiero escapar, quiero despertar Wow, es impresionante como esa voz en tu interior te dice mil cosas Y uno realmente quiere escapar Brutal la letra, brutal la voz, el instrumental, el beat Fue increíble, como siempre, nada, Teo, yo ya lo conozco Tiene unos temazos increíbles Y haber traído este tema nuevo que ha sacado Reaccionarlo, nada, me super encanta Unos temas que flipas No tengo más nada que decir Gracias por dejarme reaccionarlo Y nada, como ya dije antes Por acá te va a estar apareciendo el medio Donde vos vas a poder mandarme tu talento Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo Descubriendo talentos Pero hasta entonces, no dejes de sonreír Y disfrutar la vida, bye Por cierto, quiero un videoclip de esto Estaría bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video